Si alguna vez has visto o has oído hablar de un juego llamado Subnautica y te interesa comprarlo para poderlo jugar pero no sabes si vale la pena, te diré aquí. Aquí les presento el juego llamado Subnautica, creado por la compañía de entretenimiento de mundos desconocidos por su traducción al español. No voy a contar la historia completa del juego Subnautica ya que si lo juegas tú lo tendrás que descubrir pero te voy a contar lo que sucede. Nuestra nave llamada Aurora se estrellará en un planeta desconocido en el espacio, un planeta el cual está repleto de criaturas desconocidas y que solamente es 100% de agua. Y mientras más lo juguemos y más exploremos más sabemos de la historia, así que no voy a seguir con la historia completa. Si te ha llamado la atención el juego y lo quieres comprar pero como decías que tal vez no estabas seguro, te voy a contar qué ventajas y desventajas tiene este juego. Bueno, tiene una buena historia ya que cuando vas avanzando en el juego te intriga más saber qué es lo que pasó y cómo llegas a este planeta. Y si, les voy a dar un spoiler, la Aurora no fue por un fallo que se estrelló, fue por algo que lo provocó, pero no voy a decir más spoilers, ustedes lo tendrían que descubrir. Lo malo que tiene a veces este juego es de que hay muchos bugs, aunque sinceramente no sé si se está exagerando, pero otra cosa es de que hay algunos bugs que no suceden tan a diario pero que son los más destructivos, los más destructivos, haciendo congelarte el juego completamente, destruyendo tu partida y crear otro nuevo. Lo bueno, este juego también te permite explorar y todo eso, puedes crear tu propia base y es muy entretenido cuando no tienes internet o cuando no tienes nada que hacer. Puedes pasarte el tiempo que quieras, pero si llegas al final, obviamente se acabará tu partida, te lo distingue, podrás crear una nueva. Lo malo es que este juego no cuenta con opción multijugador. Probablemente hayas visto algún video en YouTube de alguien que se lo estaba jugando con otra persona, pero eso es un mod que de hecho ni siquiera vas a poder casi jugarlo, ya que se multiplica y se glitchea. Lo bueno, bueno, más bien casi para algunos, ya que si no te gusta el género de terror, no te gustará. Este juego, aunque no sea del género de terror, te puede llegar a dar miedo en algunas ocasiones, ya que por su ambiente y algunos enemigos que te encontrarás, te darán mucho miedo, hasta con solamente entrar al agua tendrás más de tiempo posible. Lo malo, el juego no está traducido al español, pero sí subtitulado, nada más que en algunas partes, o a veces no completamente, ya que depende de lo que suceda. Lo bueno es que ahora han añadido un DLC llamado Nautica Below Zero. En este lugar nos enfocamos en la parte ártica del planeta, en donde tendremos una nueva historia. Lo malo, el DLC nuevo que sacaron todavía no se ha terminado, no solamente lo metieron para ir probándolo, le tendrán que añadir más cosas en el futuro. Aunque es probable que este video ya sea muy, muy viejo, ya lo habían terminado y se lo está haciendo en esta época. Y eso ha sido la reseña del juego Subnautica. Hasta luego. Subnautica. 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 Gracias.